¿Qué tal amigos de RAID4WELL? Estamos con Jorge Dutsan. ¿Está bien, no? Top 8 del regional. Estamos en Arcadia Kingdom. Ya estamos acá realizándole su profile. Te debí a uno, te pido mil disculpas, desde hace tiempo. Desde el anterior. Dutsan, cuéntanos un poco cómo viviste el regional. Un poquito de tus matchups y alguna cosita, anécdotas. Y de ahí nos muestras tu deck. Bueno, perdí la primera. Me tocó un Burnin Abyss. Me tomó por sorpresa con un Vanity Finne y un Jinso. No estaba preparado para eso. Y fui loquísimo. Después me tocó un Booster Blader Blue Eyes. Y después, a partir de ese momento, me tocó un Thunder Dragon, un Sky Striker, un Gouki, un Dino True King. Y terminé con un Altergeist. Ah, sumario. Vale. Después de los dos randoncitos, pensé que me tocó todo lo que me pudo haber matado. ¿Qué deck has jugado? Trickster. Vamos a ver. Un año y medio. Este... Ah, el res. Lo estándar, tres amarillas, tres rojas. Y a nadie le dice su nombre. Es mi bebé. Ya. Cantina, licorice. Todos le dicen rojo, amarilla. Y campanita. No, ella es mi reina, es mi bebé. Por esta juega Trickster. Este... El Droll, que también básicamente es un Trickster. Tres sabores iba a decir. Tres colores, tres sabores. Sí. Las tres rarezas. Siempre pido prestado este. Es de un amigo. Mi amigo lo vendió. Y fui a pedírselo a la persona que se lo vendió. Porque me dan suerte. Es combo drol fijo. No sé por qué siempre sale ese. Ah, pero está bien las tres rarezas. Sí, sí. Hay la tendencia de que puede venir o no. Que no puede venir. Nunca tengo dos en mano. Siempre, o sea, probablemente uno o ninguno. Vale. Este... Las dos tags del Señor Muerto. Pero en verdad son tres porque una es mía. Ya. Pero estas prestadas hace un año y ahí están conmigo. Me aman. Este... Esto con... Más o menos lo... Lo que podemos decir estándar. Estándar. Ya, vamos a ayudarte acá. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, aquí voy con el mío. El... Un Eater of Millions. Un Eater of Millions. Que lo amo. Este... Juego al Common. Desde que salió no lo he cambiado de realiza porque me encanta este. Este... Un Lord Border. ¡Ah! ¿Qué tech? Uno de frente y main. Sí. Por miedo al... Danger y al... Bueno, básicamente casi todo. Al Altergeist, al... Al True... No. ¿Cómo se llama? Al Thunder Dragon. Claro. Y... Un Cyber Dragon. ¡Ah! Muy parecido a la Tech del Mundial. Básicamente. Vale. Este... Este... Me gusta ahí. Me gusta ahí. Sí. Antes no lo usaba. ¿Esa es la única cantidad de monstruos que llevas? Sí. Antes no lo usaba. Son 16. Vale. Este... Los cinco campos. Sí, cinco bocayarenas son seis. El extraño es el Terraforming. Sí. Este... Dos bots. Pa' consistencia, pa' quedar toque. Dos charras. Ah, esto sí está hecho. Esto te has llevado en main. Sí. Creo que también Gamarra que tu peor llegó en main. Es una gran ventaja frente al MASH Sky y al Mirror, ¿no? Sí. Nunca me salió. Si te hicieron, nunca me salió. Pero cuando... Cuando salió la banlist y nos quitaron un Terraforming y un Chivitos, este... De frente a metí a los dos charrides que estaban en Sider y nos metí al main. Vale. O sea, se quedaron ahí. Es más, era mi duda llevarlos, pero dije, no, ¿sabes qué? Ya con lo que tengo. Este... Dos amigos que se extrañan. Y gracias al chico de Londres, pues esta cosa es Dios. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Sí, Eduardo. Te zafa de lo peor enemigo del Trister siempre va a ser... Me llevé a este señor. El monstruo grande siempre va a ser tu peor enemigo. Lo que no me pude llevar fue el Vanity. Me lo llevé, pero no hice nada. Vale. Estar a las magias. Y a las trampas. Mis amigos ya me conocen, me gusta jugar mucho back. Este... Antes llevaba más, le he bajado un poquito. Vale, a miérgoles, ¿no? Si un rato me mostraste que tenías un botonadero. Eh... Lo básico... ¿Por qué no dos, ah? Hay unos veo que llevan dos. Eh... Más que porque te botan la mano y te ayudan a hacer combo roll, es porque revivir las Tristar es lo mejor que tiene el deck. Porque te quedas sin bichitas y perdiste. Vale. Te dan un comeback también. Y te da hacer blinks. Un montón. Este... Triple boss en match. Dos, este... Impermanence. Impermanence. Bien dotado está el deck, ah. Dos señores de barba. Por si acaso. Y mi miedo al Striker. Ah, llevó a Imperius. Si, si. Le tengo pánico al Striker. Anda, pero tienes que haber hecho cerrojo para que te puedas... Si, si. Tengo que haber jugado... Tengo que haber jugado todo lo que pude. ¿Qué tal? ¿Te pintó? Contra el Striker... Solo jugué un Striker, lo bajé y me lo popió. Con un Typhoon. Ah, ese uno me dolió. Este... Moshkin, ¿por qué? Ahí está, ahí está. Me lo popió. Y esto solo me sirvió con el Thunded Drown. O sea, empecé con una mano regular. Y no le vino nada. Bajé. Puff. Al primer sarcófago le activé esto. Pero yo no había activado muchas magias y se quedó ahí. Briqueó. Ahí se lo mueve el Thunded Drown. ¿Exacto 40 o cuántas estás jugando? Eh, 40. 40. Vale. Bueno, no brriqueó. Me bajó la fusión, pero ahí bajadita los minions. Es que una fusión es fácil de sacar, creo que con cualquier deck. Lo difícil es cuando te dejan los 3 o 2. No, no tuve la mala suerte como gamarrita que le bajaron, creo que 20 dragotes gigantes. Le hagamos el extra deck. No tenemos más estándar porque casi todo es chivos, ¿no? Casi todo es chivos, sí. Es más, la unidad que ponía con las, con las 3 stars la tuve que sacar por espacio. Este... Nicurío. Chivos. La araña Ultimate. Chivos. Y su hermanita. Este... Misus. Nigirsus. Todos chivos, todos chivos. Todo es combo chivos. Y eso es bueno. Ese ya tiene otra utilidad. Todo esto es Ghost in Match. Sí, todo esto es Ghost in Match. Estoy cerrado. Fenix. Unicornio. Gracias a Jensen. Los Stay porque se han vuelto los Nightmare, ¿no? Sí. Este no tengo. Recién me lo voy a comprar. Es de Jensen. Cada vez voy a su casa y se lo pido. Voy a su casa y se lo pido. Este... Hoshiningen, que la preferí antes de la Trickstar porque me aumenta el ataque. Te puede hacer ganar y recuperar una Trickstar. Y me da un Border de dos Kinas. Es como que... Impasable. Este... Los hermanitos, este... Los hermanitos estos. Los Topologic. Los Topologic. Los hermanitos Rocket. Y... El... Giberna Tech. Y graciosamente, gracias a César Vise, este... Pre-Aplanta. Esta es buena Tej. Para el... Para el... Para el exacto... Esta es por... Asumo Super Poli. Super Poli. Sí. Esta es buenísima Tej. Exacto contra el Tondedrago. Me... Me comió un Titán coloso. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, este es el estándar, ¿no? Sí, sí. No has hecho mucho cambio. No. Esto por la Trickstar. Más que todo el Megaflet, que es este... En fin. Sí, básicamente esto. Esto es lo nuevo. Es lo nuevo que se le ve al Trickstar. Genial. Vamos a ver por el SAE. Sí, sí. A ver. Y acá hubieras querido cambiar algo que no te ha gustado antes de... Si, disculpa que te haya hecho esa mano. No. Más bien, me hubiera gustado llevar mi Trickstar. Ah, ya. Y mi otro Misus. Los extrañé mucho. Ah, ya. Doble Misus. Ah, que doble Misus matas. Yo también he jugado Zombie, pero así con chivos. Y doble Misus, los Logosukis eran... Uy, geniales con los Misukis. Lo extraño, eran como que dos bichos de 2-4. Sí. Y si me aburro de ellos, Topologic. Claro. Este... Aquí ya Cesar me ayudó un poquito porque es... Es bien loco esto, no me imaginé llevar esto. Ya. Este, bueno, esto sí. Triple Evelyn. Este es para asegurar. Triple Evelyn. Si, que te bajan los tres, este... Colossus. Imaginaba por el back, porque le tengo un miedo al sapo. Y al Altergeist. Al Altergeist no tanto, porque llevo doble Border más. Ah, sí, el Border lo destruye, ¿no? Sí, sí. Es más... El Altergeist contra el que jugué fue... Me tenía controlado con todo, pero le tenía poca vida por si imperé el Border. Robo Border y pego al bicho de 500 y ahí cago. Sí, pero se muere. Este... Ogras. Dos obras. Para el random y para cualquier cosa que se... Para el... Para el Multirol. Para el Multirol. El otro íter. Fue 3 de los Millions. Ah, está bien. Y aquí el... Todas las unos, ¿no? El Mind Control. Bueno, pero eso se vuelve en 3. Claro. Se vuelve en 3. La Super Poli. Ya, ese sí, está recién salidita de... El Zombie World. Hace buena tech para que no bajen los... Pero eso es cuando vas primero. En verdad sí, fue Zombie World y Super Poli. O sea, me llevé esto, puse Zombie World y ahí quedó dentro del tiempo y ya. Y Necrobial. Oye, pero si está Zombie World se vuelve en Zombie. Ya no puedes bajar. No, no. Lo bajó antes, después... Ah, ya, ya. No, yo sé, ya sé. Si no, ahí lo cierro y ahí quedándolo, pero... Ah, Necrobial. Ah, tech. Y Necrobial. Eso te sirve también contra el sapo. Y contra el Striker también. Sí. Todo mi miedo al Striker. ¿Y acá hubieras querido cambiar algo? Eh... No. La verdad que no. En verdad no tenía previsto llevar esto. Ya. Y eran 3 de las trampas que hacen lo mismo que este. Ah, el Heavy. El Heavy. Pero César me dijo, ¿por qué tanto? Ya tienes estas. Lleva esto. Claro, es que esto ya es... Es que este ya es el más fuerte de todos. Aunque a veces... A ti normal perder la Battlefield. Sí. Normal porque tú haces daño directo. Me instaló campo y después todo burn, 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 burn. Sí, pero tú haces daño directo. O sea, en tiempo esto no te... Igual vas a matarlo con 400 de la licorice. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. En verdad, sí. El match en el que más burn hice fue contra Gouki. A que agrega como mierda. En la primera me gana con la U. Fla me deja todo campo, ¿no? Y en la segunda agarro dos. Dejo dos rojas, dos reincarnations al Drone nomás. ¡Tac, tac! Ah, qué feo. Flap. A ver, agrega. Jorge, para acabar, ¿a quiénes quieres mandar saludos? A toda la gente de Arcadia. ¿Te vas a dar Arcadia? A la de dos. A la gente de Yuguitín Surco, que nos juntamos hace dos años. Y pucha, por nombres creo que a Nicole, a Alonso, a Manuel, a Mauri. Y a veces es una lista gigante. Y Kenji. El Muerto, Canemoto. Kenji, devuelveme mis cartas. ¿Qué? Ya. Espérate, espérate, espérate. Este es interesante, chicos. Hay un anuncio. Kenji se ha robado unas cartas. No, no, no. Se las presté hace mucho tiempo, pero necesito mis demises. Dile, dile, por favor. A la cámara, a la cámara. Por favor. Kenji, por favor. Kenji, hashtag. Ya saben, chicos, los que conocen a Kenji. Chinorrata, por favor. Devuelve esas cartas. Te has quedado. ¿Cuánto tiempo se le ha quedado, Jorge? Ah, él tiene como medio año. Ah, sí. Pero te conozco de los diez. Sí, sí, sí. Tienes que ir a su mansión. Tienes que ir a su mansión. ¿Tiene una mansión? Sí. No, no, no. Hasta la próxima, hasta la próxima.